Las instituciones de educación superior del país han sido ejemplo de resiliencia, adaptación e innovación durante la pandemia. Actualmente, más del 50 por ciento de las instituciones avanzan en el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a laboratorios de práctica e investigación, con el apoyo del Gobierno Nacional y las autoridades locales. Dando respuesta al llamado de alternancia, vamos a iniciar este procedimiento en nuestra universidad el primero de marzo, con las clases de laboratorio, salida de campo y las clínicas médicas y de enfermería. Cada facultad tiene diseñado un esquema de retorno al campus progresivo y seguro. Personalmente, estoy muy contento de volver a la U después de tanto tiempo y saber que la universidad se ha preparado con tantos protocolos de bioseguridad para acogernos nuevamente. Ha sido un retorno paulatino muy satisfactorio. Nos ha ido muy bien y nuestros estudiantes están contentos de ver sus clases en alternancia. La Universidad de Santa Tomás, desde hace dos semanas, nos ha permitido volver a la presencialidad. Con las herramientas de poliestudio y otras herramientas tecnológicas, podemos llevar a cabo la virtualidad y la presencialidad al mismo tiempo. La terraza está generando algo muy interesante y es que puedo estar aquí en contacto con siete o ocho estudiantes, pero igual desde sus sitios de residencia donde generan conectividad están nosotros. De esta manera continúa avanzando el sector, brindando a los jóvenes colombianos oportunidades para consolidar sus proyectos de vida.